Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y hoy vamos a hablar de un tema que últimamente me ronda la cabeza y es que hace tiempo ya hicimos un vídeo en el canal hablando sobre esto. El tema en concreto es todos los cambios que están sucediendo a nivel mundial en el tema de tecnología e inteligencia artificial. Este es el vídeo que hacíamos en febrero sobre este tema pero cada vez tengo más claro que todo esto va a ser un momento muy emocionante como revolución industrial pero a la vez también un momento crítico para muchos y es que como dice el título del vídeo vas a perder tu trabajo. No es broma ni clickbait para que hagas clic en el vídeo no 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 es que es que es cierto y si no espabilas pues acabarás con una paga del gobierno una paga pues que te dará pues para comer y poco más. Pero ahora vamos a analizar todo esto por qué se viene tal cosa y por qué esto se viene tan rápido encima de nosotros. Los robots, los coches autónomos y la IA van a formar parte de nuestras vidas más pronto que nada. Es decir la IA ya está aquí, está pasando ahora, ya hay muchos empleos que están siendo sustituidos por la IA. Microsoft, Apple y Google han despedido este año y el año anterior muchísima gente porque sus puestos han sido adaptados a una IA o a una persona que controla la IA y suple el trabajo de todo un departamento. Esto es una realidad y ya está pasando. Mientras la gente vive sus vidas, va al trabajo y parece que esto no va conmigo. Eso no lo veré yo o como si aquella realidad estuviese tan lejana que me moriré antes sin verla. Pues no, eso no es cierto. Eso está pasando ahora, está pasando aquí, solo que aún no ha alcanzado a todos los empleos, pero lo hará en los próximos dos años. Hace diez días veíamos a Elon Musk que presentaba sus coches autónomos, taxis, sí, sí, taxis y robots. Pero bueno, luego hablaremos de los robots, pero sí, los taxis que llenarán nuestras ciudades. Y es que aquí en España siempre que llega algo disruptivo, tenemos la mala costumbre de cerrar las puertas a esta tecnología que seguramente cuando estos coches lleguen, pues en España habrá movilizaciones del sector del taxi y esto pues se prohibirá o se regulará como hicieron con Uber, Cabify y todas estas empresas que irrumpieron el mercado del taxi. Pero esta es mi pregunta, ¿cuánto tiempo crees que va a llevar eso? Pero para ello vamos a hablar un poco de historia, vamos a remontarnos al siglo XIX. Cuando los primeros automóviles comenzaron a aparecer en Inglaterra, la reacción general de la gente, de la sociedad, fue de rechazo y miedo. En aquella época la mayoría de los desplazamientos se hacían a caballo o en carruajes tirados por caballos y las personas pues estaban acostumbradas a ese ritmo de vida, más lento y a ver pues carruajes y caballos. La llegada de los coches a motor, ruidosos y desconocidos, perturbó pues toda esta normalidad. Y entonces la sociedad y el gobierno reaccionó contra esta tecnología. Uno de los episodios más curiosos de esta época es la ley de la bandera roja, que fue una serie de regulaciones impuestas en 1865 bajo el Locomotive Act. Esta ley imponía varias restricciones a los primeros automóviles, que por entonces eran conocidos como locomotoras de vapor o locomotoras de carretera. Una de estas leyes fue que los vehículos no podían superar las 2 millas por hora, o sea, 2 millas son como 3,5 kilómetros por hora aproximadamente. Eso en vías urbanas y en vías rurales no podían sobrepasar de 4 millas, que son como 7 kilómetros por hora. Una velocidad casi de paso de tortuga. Pero es que la 2 aún es más extraña todavía. Fue que cada coche debía ser precedido por un hombre a pie que llevara una bandera roja o una linterna roja en las zonas rurales con el objetivo de advertir a los peatones y jinetes de que se acercaba un coche. Esto también era para asegurar que los coches no sorprendieran ni asustaran a los caballos, que eran el principal medio de transporte en ese momento. Pero es que aún y con todo esto, la gente de la época no estaba acostumbrada a las velocidades que alcanzaban estos primeros vehículos y había un temor generalizado de que ir demasiado rápido pudiera tener efectos dañinos para la salud. De hecho, algunos médicos de la época advertían que el cuerpo humano podría sufrir daños si se viajaba a más de 30 kilómetros por hora, lo que ahora es una total gilipollez. Además, los coches, aunque primitivos en comparación con los de hoy en día, pues eran muy ruidosos, emitían mucho humo y eran muy difíciles de controlar. Esto contribuyó a que la percepción negativa sobre estas máquinas pues fuese increscendo. Pero sin duda, el factor que más influyó a todas estas regulaciones fue la oposición de la industria del transporte basado en caballos, que era una gran fuente de empleo en ese momento. Evidentemente, conductores de carruajes, herreros, criadores de caballos y otros gremios que temían que los coches a motor les dejaran sin trabajo. La llegada de los coches en Inglaterra estuvo marcada por una fuerte resistencia inicial al cambio debido al miedo a la velocidad y preocupaciones en el sector al que hacía sombra. Pero como veis, la tecnología al final se impuso, la tecnología se acaba imponiendo, sean 2, 10, 20, 30 años los que sean, desplazando a todos los nichos de mercado a los que desplaza en esa tecnología, quiera o no quiera la sociedad. Así que como veis, pues este ejemplo alumbra muy bien todo lo que va a pasar en la sociedad, todo lo que pasa cuando llega una tecnología disruptiva que se acaba implantando. Así que, o sea, yo veo muy feliz a la gente andando por las calles, yendo a sus trabajos, pero no están preocupados por lo que viene. Pero es que lo que viene es que dentro de dos años, dentro de dos años, eso está ya ahí, si no antes, la mitad de estas personas, la mitad de todos nosotros, no vamos a tener trabajos. O sea, si tú trabajas en un trabajo repetitivo, mecánico, en una fábrica de montaje, apilando cajas, cargando camiones, etc., vas a ser sustituido por un robot. Un robot. Y ahora lo vamos a ver. Elon Musk también presentó sus robots que compiten con Figure One de Open Eye, que lo veíamos en otro vídeo anterior que hicimos hace meses hablando de este robot. Vimos como este robot interactuaba haciendo tareas con un humano, pues estos robots se están utilizando ya en las fábricas de Tesla para ayudar en la construcción de sus coches. Elon Musk dijo que estos robots se van a empezar a comercializar en breve por un precio de 20.000 dólares. ¿Sabes qué significa eso? 20.000 dólares para un empresario es mucho más barato que tener un trabajador durante todo un año, porque si sumas el gasto de seguridad social y lo que le paga, aparte de que el robot no se pone enfermo, no protesta, trabaja 24-7, no tiene vacaciones y bueno, pues solo necesita un mínimo mantenimiento de meterle aceite a lubricarlo o lo que sea y cargarlo o cargarle las baterías. Entonces te hago una pregunta, ¿a quién crees que van a contratar? Está clarísimo. Y si crees que todo esto es una broma de mal gusto, observemos el robot de Figure One, un robot de OpenEye. Bien, aquí tenemos la web de Figure Eye, que es el robot de Figure One. Aquí tenemos la hoja de ruta hacia un futuro positivo impulsado por la IA. Esto es de Figure Eye, la página web de el robot, ¿vale? Dice, a medida que estos robots se incorporen a la fuerza laboral en todas partes, desde las fábricas hasta las tierras de cultivo, el coste de la mano de obra disminuirá hasta llegar a ser equivalente al precio de alquilar un robot, lo que facilitará una reducción holística de los costes a largo plazo. Y aquí nos lo venden como que, vamos, que esto, que el trabajo manual podría volverse opcional y una mayor producción podría traer más abundancia de bienes y servicios asequibles, bla, 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 creando el potencial de una mayor riqueza para todos. Sí, para todos los que trabajen, porque si te han despedido y te pagan 500 euros de una UBI, ya me dirás tú si tienes más abundancia para comprar todos estos bienes y servicios que estarán por ahí. Pues no. Luego nos dice, tendremos la oportunidad de crear un futuro con un nivel de vida significativamente más alto, donde las personas puedan llevar la vida que desean o la que puedan. Y luego dice, creemos que los humanoides revolucionarán una variedad de industrias, desde los roles laborales corporativos, más de 3.000 millones de humanos, hasta la asistencia a personas en el hogar, más de 2.000 millones, el cuidado de los ancianos, aproximadamente 1.000 millones, y la construcción de nuevos mundos en otros planetas. Sin embargo, nuestras primeras aplicaciones serán en industria como la fabricación, el transporte y la logística, el almacenamiento y la venta minorista, donde la escasez de mano de obra es más grave, sí, dice escasez. Así que, ya sabéis chicos, todo lo que es logística de cargar, de empaquetar, transportar, todo lo que son fábricas de trabajo repetitivo, de enroscar una tuerca o hacer algo muy repetitivo todos los días, todo esto es lo que primero se va a sustituir. Incluso las cajeras en los supermercados, que no lo dice aquí, pero lo digo yo, porque es evidente que un cajero en un supermercado o una cajera está de pie todo el día y lo único que hace es poner productos, pasarlos y ponerlos dentro de una cesta y cobrar. Eso básicamente lo puede hacer un robot de estos, que sin duda por 20.000 dólares, que en euros es un poco menos, son 18.000 euros, puede comprar un empresario, meterlo y sustituir a toda esta gente que está trabajando. Entonces, esto, vamos a vivir un momento emocionante en cuanto a tecnología, pero también un momento muy disruptivo a nivel de fuerza laboral y a nivel de que se va a cargar, vamos, no va a quedar títere con cabeza. Y esto solo, solo en el tema de coches autónomos y en el tema de robots, pero es que la IA, en el tema de software, se va a cargar un montón de trabajos, casi todos los trabajos que hace falta un ordenador y que hay una persona llevando un ordenador, van a ser sustituidos por una IA o una persona que controle esa IA y se cargarán de un plumazo todo un departamento, como ya ha hecho Google, como ya ha hecho Apple y como ya ha hecho Microsoft. Y esto no ha hecho nada más que empezar, así que si creéis que tenéis ya una edad y decís, no, no, yo esto no lo veré, eso es muy lejos. No, 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 no. Eso lo veremos, lo veremos y está más cerca de lo que tú te crees. Así que si quieres seguir teniendo trabajo, yo te aconsejo que, una de dos, aprendas inteligencia artificial, eso sin duda, eso no tienes opción, tienes que sí o sí saber inteligencia artificial, porque si en tu trabajo haces algo con ordenador, por ejemplo, vas a ser sustituido por una persona que controle mejor esas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Así que para ser más eficiente en tu trabajo, yo te aconsejo que aprendas inteligencia artificial, al menos lo básico y luego ya vayas creciendo, pero ese es mi enfoque. Aparte, aparte, también si puedes cambiar de trabajo a un trabajo manual que no vaya a ser sustituido por un robot ni una inteligencia artificial de software, sería lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor que harías. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, simplemente quiero que te plantees todo esto que estamos hablando en este vídeo, todo lo que hemos expuesto aquí y si puedo abrirte la mente y pues hacer que dentro de unos años no estés jodido con una uvi de 450 euros, pues oye, me alegra haberte alumbrado en este tema. Así que sin más que añadir, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te suscribas al canal si no estás suscrito, que dejes un like, que eso importa mucho, deja un comentario y pásate por nuestro grupo de Telegram. Y lo que digo siempre, sed bueno, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo, así que hasta la próxima. ¡Suscríbete!